Sale ok, nos vamos con algo de banda que nos está solicitando por acá mis amigos, por acá algo de la música Algo que dice, voy bailando solo con mi botella, dice Y eso es pa' que lo bailes chiquitita Que no te quedes con las ganas, éntrale primero ¡Sí! ¡Sí! ¡Y zapatéale, zapatéale! ¡Y eso es pa' que se acuerde de su tierra! ¡Sí! Y enséñate a bailar, chiquitita ¡Chiquitita! 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 Música Ok, se quedó algo de banda que solicitaron por acá compadre Seguimos con más musicas